¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la Información Deportiva. Con un recorrido de 454 kilómetros entre Asunción de Paraguay y Resistencia de Argentina, comenzará el próximo lunes la edición número 38 del Rally Dakar. Allí, tres pilotos colombianos intentarán superar las 12 etapas para llevar a la meta la bandera tricolor. Se trata de Juan Esteban Sarmiento, Cristian Cajicá y el antioquedeño Mateo Moreno. Se aproxima la quinta edición del Rally Dakar en territorio sudamericano y Colombia estará presente. He entrenado muchísimo, creo que la experiencia pesa bastante. El reglamento ha cambiado en algunos temas de navegación y en algunos horarios. Antes había etapas donde uno podía llegar un poco tarde o lo permitían llegar hasta el otro día. Este año eso no lo van a permitir. Cambios en el reglamento que le añadirán adrenalina a la carrera con mayor dificultad del mundo. Etapas donde si el piloto llega después de las 5 de la tarde está descalificado, así que eso va a hacer que uno esté más a tope todo el día. Aquí estamos con Mateo Moreno, con Cajicá y de corazón mucha gente de Colombia apoyándonos. Así que solo resta esperar el día de partida y ya, y disfrutar y hacer una buena presentación. El anhelo de Mateo, Chilo y Cajicá es llevar la bandera colombiana a la meta del Rally Dakar que comenzará el recorrido el próximo lunes en Paraguay, continuará en Bolivia y terminará en Buenos Aires, Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!